Hablar Bautista, Nicolás y el Chino, los tres siguen juntitos, a pesar de que Bautista se puso fuerte esta semana Y de que Nicolás fue señalado, porque el líder Nicolás en este grupo no es A pesar de que la casa lo ve como un traidor por ser un estratega nato Acá, hoy en día, para mí, tiene más poder en los bro, Bautista que el Chino A pesar de que el Chino se quedó y que él diga yo tengo el poder en el grupo Me parece que en estos últimos días, Bautista tiene más templanza y pisa más fuerte en el grupo que el propio Chino Pero vamos a ver de qué habla De todo, dijo, bueno, chao Por eso hoy te iba a decir, la que de estar festejando loca es la creación Porque nosotros, bueno, lo mismo, capaz que no era lo que queríamos en este momento Pero se dio así Con Manzana lo dijimos ¡Mala! Que debe estar festejando ahora, es Coti ¡Cotita! Un montón de veces ya O sea, se lo dije yo Y estaba totalmente de acuerdo Por lo menos Que esta final Esta final O sea, sí, bueno Esta final Este versus Ponele Cuanto más O sea, era alargarlo nomás Porque iba a caer en algún momento Y encima iba a caer antes de la final Sí, claro Iba a caer antes de la final Porque, quieras o no Esa rivalidad existía Porque ustedes se empecinaron en eso, Chino Porque la verdad Había otra gente Para sacar antes que el manzana Yo sé que el manzana Era tedioso Ya era aburrido Pero yo hubiese preferido Sacar a tu amiguito O Nicolás O a Zoe O a otras personas Antes que al manzana Yo siempre dije Y yo siempre fui uno Que bancó el pacto A mí Por aguantar semejante quilombo De este reality Que es inhumano Vivir acá adentro Es inhumano Una persona no podría vivir En esta casa Y por ningún profesional De la salud Debería permitir Que alguien esté metido Acá adentro Más de dos horas Continuas Me hubiese encantado Que los once Que estaban Originales Desde un inicio Por todo lo que se bancaron A pesar de que sean plantas o no Que sigan ellos A pesar de otros Pero bueno Sigue estando gente Que no hace nada Y existe O sea ahora ya está Pero Era o ahora Siendo once O siendo siete o seis Imaginate que eso se dé Siendo siete o seis Amigo Con irme séptimo Que irme once Si 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 da igual ¿Entendés? Si Preguntale a la Romy Chino Que se fue Que cuarta Pobre Ni un pan dulce Le dieron Ni una reposera Pobrecita Ni nada 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 Pobre Pobre Le mandamos un besito Ni le dieron un salame grueso Vos voy a decir Bueno aunque sea Te da una picadita Un salame Un salame picado Picado fino Nada ¿Es ahí? De hecho De tantos kilombros Que tiene ahora El La Romy Tranquilo Arturito ¿Qué pasa Arturito? Tranquilo Se quedó Arturito Se quedó Arturito No te enojes No te enojes Sos muy calentón vos Claro Sos muy calentón vos No no amigo Ay Ay Algo ¿Qué le pasa? Ya está Amigo Amigo No porrasie eso Porque hay algo Hay algo acá dentro Hay algo acá dentro Y Coti El espíritu de Coti Coti La cotita La acaban de nombrar a Coti Y el perro empezó como loco ¿A qué es Artur? ¿A dónde miras? ¿A dónde estás mirando? ¿Qué pasa? Estás mirando algo amigo Sí Pero no está El espíritu de Coti ¿Qué estás viendo? Está al lado tuyo Nico ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que estás viendo? Escuchá Le ¿A quién le ladra? Esto Fue 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 importante amigo Sí Fue importante Ustedes saben Que estos van a estar charlando así Hasta las 5 de la mañana Van a estar así No van a terminar más Por eso Por eso pongo las cámaras exclusivas Porque Porque vamos a estar escuchándolo Está bien Un poquito está bien Pero ya hasta las 5 de la mañana Escuchándolos a los 3 Ya es como medio plomo Fijate quién se une a la conversación Darío se une para hablar con los bro Atentis con esto Estaba como 1 o 2 días No sé si me notaron ¿No? Sí, obvio Sí, se te notó En pelotas estaba Estaba como en un momento de Siempre está la incertidumbre Uno también elige creer Pero estaba desmotivado Sí Estaba posta desmotivado Después hablé del psicólogo Me automotivé de vuelta Recontra desmotivado Estaba tirado He hecho una bolita en el sillón Los otros días Llorando un poco más El chino El chino se veía afuera No, no Acá no podés flaquear nunca ¿Por qué no? De poco, no me acuerdo ¿Por qué ladra, mi vida? Ya está, ya está Ah, Darío, Darío Cerrá Arturo ¿Cuál es el plan? Estar tenso Por eso Vean que cualquier estímulo Mi vida Salta Está muy tenso ese perro Me da mucha lástima Yo entiendo que uno puede tener un perro Y te pelees con tu pareja O putees a tu madre Un rato ¿Qué sé yo? O putees a tu padre O que le cagues O que caes a reto A tu pibe Porque se portó mal Y que una pelea por mes Tengas en tu casa Pero este perrito ahí Todos los días Pasa algo Ese perro Vuela a una mosca Y ladra Está muy a la defensiva Porque está muy tenso Arturo es Darío Claro ¿Qué te pasa? ¿Otra vez vos? Por eso vivo No pasaste bien Por eso vivo Es Arturo Por eso vivo Mi amor No querés que esté en la ¿Eso sabés por qué pasó? Pero le dijiste mi nombre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Arturi No, es Darío Arturito No Bueno, ya está con el perro, ¿no? No No No, 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 no A ver ¿Con algo? ¿O algo te ha disorbrido? No, yo estoy en desacuerdo Con algo muy funcional Que tiene que ver con Funcional O sea Sí Esto podría ser funcional Este Con algo que tiene que ver Con el desarrollo en la casa Atención, por favor Sí Es momento De darle ¿Le querés Darboca Estás ladrando? Ah, no Sí, sí Me está ladrando Mirá, mirá, ya sabe Ya sabe Ya sabe Ah, se fue, se fue Con algo que tiene que ver Con La estaría en la casa Viste Que hay cosas que no Relacionamiento Relacionamiento Claro Bueno, sí Pero bueno Eso ni que hablar Un tema Este Ya te digo ahora Que se va a picar A la mitad de semana Entre Darío y Furia Apenas Furia Escuche este comentario Enfrente de ella Furia es alta Acordate Porque Darío lo está diciendo En lugares donde no está Furia Es la segunda vez En diez minutos Que lo escucho a Darío decir Que tendríamos que priorizar La convivencia Los buenos modos Los buenos tratos Los valores Pero lo está diciendo A los bro A Virginia Y a otros No lo está diciendo Furia Lo llega a escuchar Ay, otra vez No Ay, Rogelio Somos tres Pero ahora cambió todo Porque va a estar en placa Hasta Una persona está en placa Eso lo cambia Sí Yo creo que eso ¿Te ha de comer la tía? No sé si todo Es uno Uno y un cuarto Y para ella Le va a ser bien También Se me acercó Yo estaba en la cocina Y me decía Te voy a estar observando Uuuu ¿Viste cómo hace ella? Sí, sí Jajajajor ¿Viste? Sí, no, pero no Darío dice que Furia Le dijo recién En la cocina Ojo Con tus comentarios Te voy a estar observando ¿Viste? Ya no va a tener que estar ahí Diciendo Ya lo tiene fichado Sí Ya se Mirá Si no se pelean hoy Se pelean mañana Hay que semana tenemos Pero igual va a estar más Yo quería dormir un poco No, ¿sabés qué va a hacer? Va a esperar a que se arme la placa Y una vez que está armada Va a apuntar, amigo Va a apuntar De bomba Y después se tiene que salvar ella Ya sé Sí, pero desde la crisis Si nos ponemos a pensar La sanción fue al pedo Si casi todas las semanas Está en placa Furia A ver Las semanas donde no estaba Furia en placa El dinero Que me consta Porque me lo habían dicho Y hasta incluso me lo han mostrado El dinero que los furiosos Juntaban Los fines de semana Donde Furia no estaba en placa O A Se destinaba a ir en contra De un participante O B Se guardaba para el pozo Que se junta Para votar la Furia En la final En todo caso Siempre todos los fines de semana Se gastan plata No ha cambiado mucho No ha cambiado mucho la cosa El tema es que hay que aguantar Votarla todos los fines de semana De acá hasta julio Porque si fuese por la producción Esto termina en septiembre Esto termina en septiembre A este paso termina en septiembre La presión no va a poder salvarse Es como esta placa Que estuvo Mira, relax Tipo, bueno Pero desde la bomba No va a poder salvarse Si se pone agresiva No se va a poder salvar En una placa negativa Bueno, hará campaña pasiva Ah, bueno Te va a cagar a tiro igual A cualquiera de nosotros Digo, al que le toque Al que ella no fuera de ir Digo, no es que ella va a decir Quién se va Pero va a mover la aguja Yo dije que no tengo Ningún problema ni en placa ¡Epa! Bueno, listo No tengo problema Listo, listo Bueno, ninguno Ninguno, bueno Darío se acaba De mandar a placa solo, ¿eh? Está, Guargo Está Es que vamos a entrar Ay, Darío Usted se tiene que arrepentir De lo que ha hecho Darío, estás a tiempo De arrepentirte Darío, no te No te No te mueras solo, Darío Bueno, acá tuviste uno Darío, Darío Es más o menos Pero ahí, por ahí En esta Porque no estaba el foco Darío Ya, a partir de ahora El 50% A partir de ahora Mínimamente la mitad De la casa está en placa Claro Y cada vez va a ser más alto Chicos, son Las personas que pueden estar En placa Son nueve nomás Es tremendo Pero es así Cuando sean nueve Ya van a ser cinco O seis personas Claro Van a ser todos en placa, boludo Todos en placa Claro Igual el argumento va a ser Que los nuevos se vayan primero Los estoy escuchando Y vamos a ver Vamos a ver Qué pasa con toda esta cuestión Porque hay muchas cuestiones Por medio Lo estábamos hablando recién O sea Puede pasar Puede pasar Puede que no Puede que no No, pero yo no tengo problema No, yo sé que no tenés problema Cero, eh Ya sé Pero no sé Pa' dónde irá Vos viste cómo es esto, ¿no? Viste ayer cómo estaba Furia con nosotros dos De los tres nuevos que quedan Dos de los tres No tienen problema en irse Que es Florencia Y es Darío Mauro Hoy en la gala dijo Yo me quiero quedar Porque quiere Quiere hacerle frente a Furia Pero Darío y Florencia Dijeron Tranquilamente Si Nos tenemos que sacrificar Por ustedes Por los nuevos Mándenos a placa Nos vamos No tenemos problema Porque sabían que ellos Están de paso Los nuevos sabían que estaban de paso Mauro ahora se puso En modo de Yo me quiero quedar Y lo quiero ganar Pero Florencia Hoy la escuché decir Si me voy No me importa nada Y Darío Acaba de decir Mándenme a mí una placa Y si me voy Me voy No pasa nada A Mauro sí lo veo Combativo Esto de un día para el otro Ah, obvio Bueno, bueno Y qué Y bueno Voy a hacer la comida Estoy haciendo la comida Ok ¿Qué vas a comer de rico? ¿Qué vas a cocinar de rico? Después hablamos Sí, sí Después hablamos Después hablamos Darío Después hablamos Qué noche Dardo cerrá Vamos una hora Y no vimos nada Para los que van entrando El manzana Big Apple se fue de la casa Con un 54% de los votos Y hay charlas Especulaciones Nervios Amigo A mí a veces me ganan las emociones Y yo sé que No, Nicolás Cuando aprendas a hablar bien Nicolás Hablame Yo No, Nicolás Así ¡Gracias!